Comenzó desde hace 19 días el corte de la luz, le quitaron la luz desde hace 19 días, cortaron el agua, están dependiendo de una planta eléctrica que obviamente sufre problemas y no se le hace mantenimiento. Adicionalmente decidieron hacer algo inédito, que fue tomar a la fuerza las viviendas privadas que rodean la instalación de la Embajada Argentina, sacando a la fuerza sus dueños, creando allí unidades y comandos civiles y militares armados en contra de unos ciudadanos indefensos, insisto, en territorio argentino. Esto nunca había ocurrido. Han intimidado a tal punto al personal que trabaja en la Embajada que ya quieren volver. Se han desllevado presos y han detenido a los motorizados que llevan medicinas o alimentos. Por lo tanto ya ninguna compañía de transporte quiere acercarse a la Embajada. Es decir, los quieren someter a una tortura psicológica y física para quebrarlas. ¿Qué se han convertido? ¿En rehenes? ¿Qué se ha convertido esta sed? ¿En un acto de guerra? A dos países, Argentina y Brasil. Yo pregunto, ¿dónde está el cuerpo diplomático en Venezuela? ¿Dónde están las manifestaciones? De los países del mundo entero frente a este evento que es la violación flagrante y total del derecho al asilo, que es una institución sagrada en América Latina.